La primera vez que jugué alguna vez fue con el Atari 2600 que tenía uno de mis mejores amigos del colegio, pues fue la gran novedad. Finalmente nosotros logramos con mis hermanos insistir tanto hasta que mi papá con mucho esfuerzo compró el Atari y el entusiasmo continuó, más o menos hacia los 12 o 13 años empecé a hacer pequeños juegos programados en BASIC. Yo participé en uno que otro torneo de videojuegos, fui campeón. Fui de Pacman en Bucaramanga en 1985 en un intercolegiado. Ya hace diferenciación, hace una diferenciación entre los tres estados. Es quieto, caminar y correr. Estoy caminando, camina como si estuviéramos oprimiendo un botón cada vez que da un paso. El proyecto Dínamo arrancó de una exploración que yo empecé a hacer durante mis estudios de maestría en Suecia a lo que apunta es a combinar videojuego y actividad física para tener unos ratos de ocio y esparcimiento combinando actividades importantes en la vida de los gamers más viejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!